El juez, al resolver las mociones, recuerda que la defensa le plantea al juez, mire, aquí no han probado nada, desestime esto ya, resuélvalo, desestímelo, juez. Y el juez dijo, nada, esto es aquí, con lo que han presentado el jurado encontraría culpable a los acusados. El juez expresó, hizo esa expresión frente a los abogados. Yo digo algo, licenciada, yo soy abogado y veo que un juez dice eso en presencia de la prensa. O sea, eso automáticamente, yo, yo, yo soy abogado, yo de inmediato tengo que pedir que ese juez que tiene que declarar un mistraga, que se inhibe del caso y pues vamos a otro juez. Digo, pero hay que aclarar que obviamente el juez hace esas expresiones y el jurado no estaba presente. Claro, pero el jurado lee Twitter, el jurado lee Twitter. O sea, usted acaba de ver al juez diciéndole, diciendo ahí abiertamente las partes. Digo, las intrusiones son que supuestamente no deben leer la prensa, pero... Pero, usted sabe que los jurados leen la prensa. Pregúntale a cualquier jurado federal y estatal a ver si no leía la prensa de vez en cuando. Nosotros en el caso que llevamos para Jey y su rayo es aquí, nos decían abiertamente los jurados, sí, bueno, leímos la prensa. Se suponía que no, pero sí hablábamos de vez en cuando, porque imagínate tú. Seguro que hablan los jurados, se hablan entre ellos y los jurados, bendito sea Dios, están todo el día juntos. Y seguro que ven la prensa y ven las noticias y ven el periódico. Ok, el juez ayer se tiró la mano más de decir que, yo no sé, eso se puede hacer, yo no sé. En teoría se puede hacer, hay que ver qué pasa, porque era lo que estaba explicando. No, no hizo las expresiones frente al jurado, el jurado es el que últimamente va a decidir si son culpables o inocentes. O sea, que en ese sentido, pues, el juez simplemente expresó su opinión que, y los jueces federales tienden a decir bastante sus opiniones respecto al proceso, etc. O sea, pero habrá que ver qué pasa de aquí a allá y cómo se presenta la prueba. Pero después de leer el juez a hacer esas expresiones, la defensa optó, porque se iba a presentar la evidencia, y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, donde empezaron los testimonios de la defensa, se informaron que van a ser 10 testigos, y ahora mismo está testificando la mamá de dos de las acusadas, de apellido Falcón, es la primera testigo de la defensa. Sí, básicamente la idea aparenta ser que la mamá es dueña de una empresa de ambulancias, Falcón Ambulance, y entonces que parte de los depósitos que había en las cuentas no eran de, ¿verdad?, de orígenes turbios, sino que eran de la empresa de Falcón Ambulance. Aún así, yo creo que es un testimonio que probablemente no debe ser el más fuerte de la defensa, porque obviamente es una mamá. Bueno, fue el primero que trajeron. Fue el primero. O sea, típicamente tú traes a tu testigo fuerte, al cañón fuerte adelante. Pero hay que ver cuánta credibilidad se le da, porque es la mamá de dos de las acusadas. O sea, que obviamente ya hay una parcialidad implícita sobre lo que va a decir. Pero el planteamiento es que ella depositaba en cash y lo que decía era que era dinero de la empresa, no de ella. O sea, la razón por la cual el abogado trae a la mamá es para decir, mira, sí, ella hacía muchos depósitos en cash y eso, pero eran depósitos de la compañía, no era dinero de la empresa. Yo me pregunto, ¿verdad?, qué ambulancia tú cobras cash. No sé si tú sabes de alguna. Bueno. A mí yo nunca he visto una ambulancia que cobre cash. A mí, o sea, yo he usado ambulancia y siempre es al plan médico. O sea, no, eso es como que todo es, ¿verdad?, con cheque, plan médico. Bueno, ya tú ves que la fiscalía está tratando de impugnar el testimonio diciendo cuánto fue que reportó en ganancias la compañía, cuánto fue lo que reportó al departamento de Hacienda, que claro que también eso es parte de lo que se ha analizado en días anteriores, que ese es el peligro de la defensa traer, que aunque es parte de lo que tienen que hacer, traer una narrativa distinta de lo que ocurrió aquí, para alejar y distanciar al jurado de la versión que dio el gobierno. Obviamente, si tú traes testigos que te lo impugnan, le da fuerza a lo que dice el gobierno, porque tus testimonios también están siendo impugnados sobre tu veracidad. Van a sentar también al director de Acuaducto y Alcantarillado. ¿De qué usted cree que va a tratar de ser testimonio? Bueno, yo creo que obviamente si la defensa, con sus acusados que estaban por debajo de Lázaro, en la autoridad de Acuaducto y Alcantarillado, yo presumo, que obviamente es para decir que muchas de las cosas que hicieron era parte de su rol y parte cumpliendo órdenes, y desligar un poco a las empleadas, y que eso eran órdenes que daba Lázaro, o parte de la función de la agencia. Porque el interés de la defensa no va a ser que Lázaro salga con la mejor imagen del mundo. Lo que les interesa es decir que sus empleadas no fueron parte de una conspiración, y simplemente estaban ejerciendo su función y cumpliendo órdenes. Claro, básicamente va a preguntar a Lázaro, si él le daba instrucciones a ellas de que hicieran lo que hicieron. Y más cuando, o sea, hubo testigos que establecieron que a quien llamaban era Lázaro para las diferentes gestiones dentro de la agencia. O sea que obviamente pues... Esto está empezando gente, todavía. Bueno, ya realmente se está acabando, falta la defensa, va a presentar 10 testigos, hoy presentaron, va a presentar 2, así que probablemente mañana o el... ya sería jueves, debe estar terminando este buño. Muchas gracias. 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 A Víctor Esculver. A ver. A Víctor Esculver. ¡Gracias! Gracias.